Ahora soy yo, en 4K, preguntan cómo he llegado acá Ahora me ve, en 4K, la calidad no me la van a bajar Ahora soy yo, en 4K, quieren quitarme y no me voy a dejar Ahora me ve, en 4K, tengo unas balas guardadas para disparar Disparo al aire porque en la mira tengo mis sueños Me ven tan segura que alguna fruncia en el seño Volando bajito pa' que su radar no vea Pa' que cuando estemos arriba pregunten quién coño es ella Si quizás me viste en la TV y te suena mi nombre Pero en los medios la verdad siempre se esconde Estoy en cuatro paredes, compa y crisiao Y sin paja payola en la radio te he sonao No me vengan a roncar, premio barato comprar Que no le voy a bajar Yo me mantengo real, a mi gente leal Y aunque no soy de frontear estoy segura Que pa' la mala vibra yo tengo la cura Solo tiro la buena, eso siempre me suma Soy un imán pero con convicción de acero Apote por lo mío desde que no había dinero Construyo lo sólido, algo duradero Al que no ha construido, no le escucho consejo Pa' los que se burlaron, le digo lero, lero Ay, ya va, ya va, ya va Te lo repito por si a... Ahora soy yo, en 4K Quieren quitarme y no me voy a dejar Ahora me ve en 4K Tengo unas balas guardadas para y para Y pa' los que no creyeron Quiero ver en dónde están Están metidos en las redes Les encanta criticar Una chama de la nueva que pasa la noche en vela Soñando dejar en alto a su bandera Porque ni en el apagón Me apagan el flow, flow Prendo a fuego el lápiz, yo escribo de corazón Son, ay, muros que me ponen, muros que se derriban Estoy blindada de todo, me cuida el que está allá arriba Esperé mi home run Con la base full y ya estoy en posición Cargando munición Estaba calentando, no empecé a ver la acción Puro hit, nunca strike, baby that's right La cadena, no hace falta, I'm ready to shine Todo orgánico, tengo el traffic, no les dejo time Hasta paro mucho style, esto es un crime Chiquitica, pero tengo la grandeza Ya están avisados, no la agarren de sorpresa A mi maipay, ya les hice la promesa De llegar a la meta Ahora soy yo, en 4K En 4K Esto solo es el comienzo Imagínate lo que viene por ahí Nafta, nafta Ey Bríjela Ya están avisados